Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos hoy a empezar a grabar una serie de vídeos relacionados con el patrimonio histórico y patrimonio cultural y patrimonio, en el caso del entorno que vamos a trabajar, San Martín del Rey Aurelio, muy relacionado con el patrimonio industrial y también patrimonio de la memoria. Bueno, ¿qué es el patrimonio histórico? Sería todo aquello construido por el ser humano, bienes muebles, inmuebles, culturales, usos, costumbres, que hacen que, de alguna manera, ese bagaje anterior nos influyan hacia el futuro. Todo aquello que estaría relacionado con el concejo también de bienes que no puede excluirse a nadie de su conocimiento ni nadie pueda apropiarse de ellos. Los primeros inicios en el tema de la legislación de este tipo de patrimonio fueron en Inglaterra a finales de los años 50 y la UNESCO fue la que elabora la primera ley del patrimonio. En España llegó mucho más tarde y en Asturias tuvimos que esperar a 2001 para que el BOPA sacase la primera ley sobre patrimonio histórico. Pero, siendo de los que más tardamos, sí introdujimos el concepto patrimonio industrial dentro del concepto de patrimonio histórico y cultural. Porque, evidentemente, Asturias tiene una parte relacionada con la antigua industrialización, aunque fue tardía también en el caso de Asturias, pues muy importante. Me gustaría empezar con el de hoy. Una serie de vídeos. En Asturias tocaremos lo que refiere al patrimonio industrial, solo y exclusivamente el patrimonio industrial. Intentaré grabar en el Pozo Sotón. Sé que va a haber problemas porque debe pedirse permiso a la empresa Unosa, pero bueno, haré una captación desde fuera. Y, como esto es un trabajo de campo, si en el futuro se puede conseguir una grabación desde dentro, pues mejor. Me gustaría entrar en 2121, en el antiguo Pozo Entrego, hacer una toma también desde el MUMI, el Museo de la Minería, pero supongo que también habrá que pedir permiso y lo grabaré desde fuera también, y desde intentar buscar un plano en el que pueda pillar también parte del Pozo de San Vicente, que, como sabéis, fue la primera explotación minera que fue gestionada por un sindicato, en este caso el Soma. Esto sería, bueno, pues a lo que me referiré en este primer vídeo. Habrá zonas como, por ejemplo, el Pozo en Spral o algún otro tipo de pozos como Cerezal y tal, que me queden fuera de este primer capítulo. Pero la idea es, bueno, pues documentar en un futuro más o menos próximo todo lo relacionado con el patrimonio industrial en este primer tomo, ¿no?, con el fin de que pueda ser utilizado por todo aquel que quiera y que lo necesite. En el segundo vídeo, aunque sea adelantar materia, me gustaría trabajar sobre lo que es la memoria histórica. Sabemos que en esta zona, desgraciadamente, los conflictos fueron muy gordos, después, no solo durante la guerra civil, sino durante la posguerra. El maquis andaba por el monte, bueno, pues haciendo guerra de guerrillas contra los tropes del general Franco, que en el fondo fueron sublevados, el general Franco fue un sublevado, fue un golpista, eso hay que decirlo, contra un régimen democráticamente constituido. Y intentaremos buscar, bueno, pues aportaciones de personas que puedan comentar dónde ocurrieron hechos luctuosos, como por ejemplo, y macabros, como el de El Pozo Funeres, ¿no? El tercer capítulo, bueno, pues me gustaría aplicarlo a una serie de usos y costumbres, como por ejemplo, relacionado a lo que es la vida civil, la vida de las familias, de las viviendas, y por ejemplo, tocar temas como el juego de los bolos, o cualquier otra realidad también significativa. Y luego hay otra parte que sería el análisis de los grafitis, no de los grafitis actuales, sino de intentar buscar en todo tipo de inmuebles, o de bienes muebles también, máquinas o productos de tradición cultural, que puedan tener escritas referencias, ¿no? Hoy en día la antropología y lo que se llama la arqueología vertical trabaja mucho sobre las inscripciones en las paredes, ¿no? Por ejemplo, en sitios abandonados que fueron un momento determinado, lugares de referencia de algún tipo de actividad importante, pues puede haber, bueno, pues aportaciones. No solo aquí estuvo fulanito, sino, pues, en esta sala sufrió o vivió tal realidad, bueno, pues eso también es parte de la antropología. Bueno, y esta introducción, esta pequeña introducción, me sirve para inmediatamente, pues, mostraros lo que estuve realizando hoy, trabajo de campo. Recordad que es un trabajo realizado con móvil, el sonido, bueno, pues, deja también bastante que desear, pero, bueno, es un trabajo, digamos, de campo bastante importante. Espero que os guste. Muchas gracias. Estamos en lo que en su momento fue el Pozu Venturo, que fue una explotación minera que durante el siglo pasado, durante casi tres cuartas partes del siglo pasado, funcionó. Al terminar, terminó siendo parte de lo que era la empresa Unosa. Unosa, cerró su actividad hacia finales del siglo XX, hacia la última década del siglo XX, a partir de 1994 aproximadamente, y estuvo, pasó a ser Venturo XXI, una empresa coparticipada con el Principado de Asturias, Unosa, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, y que se dedicaba a la cartografía y a el documentado online de distintos tipos de proyectos y actividades. Desgraciadamente, esta empresa desapareció y, como vemos ahora, los terrenos están baldíos. Pero lo importante es que fue una... no podemos llamar ruina industrial, porque, como veis, estaría en perfecto estado de utilización para cualquier otro tipo de actividad, pero fue un elemento de lo que fue la infraestructura minera asturiana y de San Martín del Rey Aurelio durante el siglo XX. Como veis, estoy... me encuentro solo, no hay nadie. El deterioro de las instalaciones, bueno, pues está haciéndose patente, yo creo que ha habido intentos de hurtos o similares, y esto sería el parking donde inicialmente sería el patio de entrada del pozo, de la explotación minera, y luego sería el lugar donde aparcaven los trabajadores de Venturo XXI. Aquí sería el pozo Sotón, sería la explotación que también fue Dunosa, que, digamos, que tuvo una vida productiva desde 1922 hasta el 2014. No podemos grabar de momento desde dentro, porque habría que pedir permiso Unosa, entonces, estando pendiente de ello, por lo menos como aspecto documental que nos sirva este pequeño vídeo. Bueno, fue un pozo de los más importantes de la empresa Unosa, junto con el pozo María Luisa, que sería el Langreo, fue de los más importantes de la Cuenca del Nalón, y evidentemente, en lo que fue San Martín del Río Aurelo, fue el de mayor actividad. Tuvo una profundidad de 550 metros aproximadamente, y entre los tres datos, bueno, pues, lo que os decía, de que en 1922 inició su funcionamiento, y que en el 62 fue uno de los principales núcleos de resistencia al régimen franquista, con la huelgona de la época, años después vendría la acción concertada, y aquello que se ve allí, que son como planches blanques, así, al fondo, pues son unas lápidas o recuerdos a la memoria de los fallecidos en la minería. Sería una especie de monumento a soldados desconocidos, como el que hay en Estados Unidos, en Washington, y esto sería, bueno, pues, a los fallecidos en la minería. O sea, intentaremos, bueno, pues, poder venir en otro momento desde dentro, pero de momento solo tenemos esto. Hay que decir que en esta explotación trabajó de guaje, o sea, de ayudante de minero, Carlos Hugo de Borbón, el que era aspirante a la monarquía, a rey del Estado español, que trabajó con el nombre de Javier Hilleda, me parece que era, y que hasta que fue detenido por el régimen. Esto que veis aquí es el centro de lo que es el Museo de la Minería. Es una visión que, bueno, pocas veces se da, porque siempre se da la visión delantera. Estamos en la vía de la FEBE, la antigua línea, la vía Najijón. Y, ¿por qué me pongo aquí? Bueno, pues, porque si giramos, esto sería la hiera del río, el paseo por el que pasen ciclistas, gente corriendo, sería todo lo que se está rehabilitando, y allí vemos al fondo, aquello que está allí, sería la mina, o el Pozo San Vicente, que fue la primera explotación minera gestionada por un sindicato que fue el Soma a principios del siglo XX, directamente hacia 1920. Hoy está, bueno, evidentemente está parada, lleva un montón de años parada, pero se está intentando rehabilitar por Fucomi, la Escuela de Taller de Fucomi, para intercalar por debajo, todo esto que tendría por aquí debajo, y meter un tren que llevase hasta el Museo de la Minería, con lo que se generaría, bueno, pues un espacio turístico de mayor relieve y mayor importancia. Este sería el patio de entrada del Museo de la Minería, donde, como veis, hay expuestas locomotoras, antiguas locomotoras del siglo pasado, de muy casi mediado siglo pasado, incluso antes, para el disfrute de los visitantes. Vagones de los trenecillos que entraben dentro. Esto sería, bueno, pues donde se colgaven utensilios que se recicla para, bueno, pues, para que la gente se siente. Y esto sería una turbina. Como os digo, está todo en el patio del Museo de la Minería. Aquí tenemos una referencia de lo que sería la ruta cultural del Valle del Nalón, en la que aparece el Parque de Redes, Langreo, San Martín del Rey Aurelio. Esto que vemos aquí sería el centro de nuevas tecnologías, que está situado en el entrego, que aparece en los locales de lo que sería el antiguo pozo entrego, que aquí veis el Castillete. Es lo único que queda del pozo que recibía el mismo nombre del pueblo. Es, digamos, un nuevo uso para una antigua instalación, que de ella solo queda, como veis, el Castillete. Lo demás es todo nuevo. Esto sería, bueno, pues también la plaza de la entrada donde bajaba la jaula. Y lo que está detrás sería, bueno, pues el Valle de la Cascalla, Védabo, la Invernal, la Picota, el Rebollal. Y esto es, bueno, pues evidentemente está bastante cambiado, pero lo que constituía el parque de entrada del pozo entrego. Aquello que está ahí al fondo sería un refrigerador de, bueno, de la mina, que quedó así como una especie de museo a lo que fue hasta hace menos de 30 años. Les digo que el pozo entrego también fue de la explotación, primero de Nespral, y luego pasó con la acción concertada a Unosa. Hoy queda esto, que es este edificio enorme, que es un centro de nuevas tecnologías en el que está el CEI, y luego hay empresas relacionadas con la telefonía. La idea era que hubiese 1.800 empleos, no sé aproximadamente cuántos hay, pero dudo que haya más de 200. Bueno, intentando hacer el vídeo para el trabajo de patrimonio, hemos realizado una visita, sí que pudimos entrar en 2121, hicimos una grabación desde fuera de lo que era el pozo Sotón de Unosa, porque hablamos con el vigilante, nos dijo que tenemos que pedir un justificante a la Unosa, para la empresa Unosa, en Oviedo, para ver si podíamos entrar. También visitamos lo que había sido el antiguo pozo entrego, y que hoy tiene una utilización, un uso distinto, una reconstrucción, digamos, cultural, de lo que había sido una actividad industrial, hoy se torna una actividad de nuevas tecnologías, y lo último que hicimos fue una pequeña visita al patio, al jardín de lo que es el Museo de la Minería. Intenté también, bueno, hablamos con el que estaba a la entrada y me dijo que solicitara también una entrada para hacer una grabación por dentro. Os mostré algunas imágenes desde lejos del pozo San Vicente, y a la espera de seguir con el trabajo, bueno, pues sirve a esto como bagaje documental de un pequeño trabajo de campo.